Tumores retroperitoneales Antes que nada vamos a dar un repaso de la anatomía retroperitoneal digamos rápidamente por lo menos para poder tener en mente de que estamos hablando y en que espacios se sitúan El espacio retroperitoneal se encuentra ubicado en la parte posterior de la cavidad abdominal entre el peritoneo parietal posterior y la fascia que recubre los músculos lumbares Se extiende desde el diafragma por arriba hasta el suelo de la pelvis abajo y lateralmente llega al borde externo de los músculos lumbares Por delante el espacio retroperitoneal se encuentra cerrado por la hoja posterior del peritoneo a través del cual se relaciona con la parte posterior del hígado una porción del duodeno, páncreas, parten de colon ascendente y descendente Los tumores retroperitoneales primarios son aquellos tumores sólidos o quísticos que pueden ser benignos o malignos que se desarrollan en este espacio retroperitoneal a partir de los tejidos que pueden ser linfáticos, nerviosos, vascular, musculares, sostén, conectivo y fibra alveolar Independientemente de los órganos y los grandes vasos que están contenidos en el espacio retroperitoneal como son el riñón, las glándulas parrenales, las porciones retroperitoneales del páncreas, colon y duodeno Se incluyen también en este grupo de tumores aquellos que se forman de remanentes embriológicos tanto de la cresta orogenital y de la notoscurda primitiva También entran en este grupo de tumores primarios los derivados de la cresta neural como son los parangliomas del órgano de Zuckerland y o bien de otras localizaciones así como los neuroblastomas retroperitoneales extraadrenales Son tumores poco frecuentes del 0.2 al 0.6 de la nosplasia en general que se presentan de igual manera tanto en varones como en mujeres La mayoría, a las veces exceptuando algunos tipos de histológicos se presentan en la sexta y séptima década de la vida Los que se presentan más comúnmente en la infancia son los rabiomiosarcomas embrionarios los teratomas y los neuroblastomas La gran mayoría, el 85% son tumores malignos y cerca de la mitad de ellos son sarcomas Esta es la clasificación de Ackerman que habla de la posibilidad o sea, dependiendo de donde se inicia el tumor en qué tipo de tejido si es benigno o si es maligno Como ven, hay muchos y no tiene sentido leerlos pero tener en mente que puede originarse del mesodermo al tejido nervioso o restos embrionarios y notocordas Los más frecuentes de estos tumores son los sarcomas En las diferentes variedades de sarcomas como vimos en la clasificación o vieron en la clasificación volviendo atrás van a ver de que hay muchas clases más o menos son del 83% fundamentalmente los liposarcomas y los leiomiosarcomas que se presentan como masas abdominales de consistencia dura con una superficie regular que tienen una cápsula y esta cápsula normalmente es sobrepasada con rapidez por el crecimiento tumoral infiltrando el peritoneo parietal posterior y las vísceras que están dentro del abdomen que se encuentren adosadas al tumor y estas pueden ser la porción ascendente y descendente del colon el mesenterio haciéndose así secundariamente intraperitoneal por una invasión directa y no metastásica los pacientes acuden normalmente a consulta por dolor abdominal lumbalgia o dolor inguinal por un crecimiento abdominal o por la sensación de tener un tumor que va creciendo tienen astenia anorexia pérdida de peso un síndrome febril prolongado pueden tener síntomas digestivos que van desde los vómitos o la distensión abdominal hasta la obstrucción intestinal mecánica que puede aparecer hasta en un 60% síntomas neurológicos como pérdida de la fuerza en los miembros inferiores déficits sensitivos pueden tener síntomas urinarios cuando está cometido en la vía urinaria como disuria por la curia tenesmo o bien en el caso de que haya compresión venosa sobre todo en la vena cava inferior edema en los miembros inferiores edema genital puede aparecer asitis varices fístulas e incluso shock hipodolémico por un sangrado masivo dentro de los tumores que lleva el nombre del síndrome de Wunderlich también pueden ser hallazgos casuales durante estudios y el examen físico varía desde el examen físico normal hasta aquellos casos donde se pueden evidenciar grandes masas tumorales laboratorialmente se pueden pedir para poder hacer diferentes tipos de estudios sobre todo si el paciente tiene planes de poder ir a cirugía análisis de sangre y orina marcadores tumorales sobre todo para ver si es que no no son las lesiones retroperitoneales no son secundarias de algún tumor testicular y se hace la medición de catecolaminas en orina se le puede pedir una radiografía simple de tórax y abdomen una ecografía abdominal cuya principal ventaja es que permite distinguir si es que estos tumores son quísticos sólidos o mixtos y poder ver si es que la masa ver que volumen tiene en que lugar se encuentra ubicado que relación tiene con la vena cava inferior la tomografía contrastada es la exploración más importante define muy bien las características de la masa tumoral así como la situación de los órganos y las estructuras vecinas puede considerarse como el método más óptimo para el diagnóstico y el estadiaje preoperatorio de los tumores retroperitoneales primarios distingue diferentes densidades que sugieren la naturaleza del tumor como ser el complemente de graso sobre todo en los liposarcomas define claramente la forma y el tamaño de la masa identifica el atrapamiento o el infiltrado de los órganos circundantes así como puede también identificar adenopatías permite efectuar biopsias guiadas aunque discutible sobre todo en los adultos que a quienes normalmente se le indica cirugía como tratamiento dominante si existe algún tipo de duda sobre todo en los linfomas en los hotkins ahí se indicaría la biopsia por punción o si se sospecha que puede ser una metasta así como habíamos dicho antes de un tumor primario testicular y la tomografía además de poder ver la situación local del tumor retroperitoneal tienen la posibilidad de poder evaluar órganos a distancia como la metastasis pulmonar si hay metastasis óseas hepáticas o bien en los pacientes que ya fueron operados poder identificar reseguivas acá vemos por ejemplo como la tomografía tiene la posibilidad de poder ver los tumores quísticos y a medida que vamos viendo las diferentes densidades de los sarcomas dependiendo de la cantidad de grasa que pueda llegar a tener o del componente mixoide que pueda llegar a tener el tumor la resonancia tiene la ventaja de que se puede ver el tumor en todos los planos proporciona una definición anatómica con la estructura de vascularización del tumor es muy útil sobre todo en el feo cromosistoma extradrenal también conocido como paranglioma otros estudios también se utilizaban sobre todo antes como la arteriografía el urograma con contraste endovenoso y en un último caso de búsqueda diagnóstica se encuentra la paroscopía el tratamiento recomendado es la resección en bloque esta resección completa se consigue no en todos los casos lastimosamente y es influenciada por diferentes variables en cuanto más completa es la la resección con un margen de seguridad mayor en la supervivencia de los pacientes que podrían alcanzar entre un 50 y 74% a los 5 años los criterios de radicabilidad de la cirugía y el gran tamaño habitual de las masas requieren normalmente una amplia vía de acceso en donde la laparotomía mediana normalmente permite evaluar todos los órdenes de la cavidad abdominal y pelviana facilitando así el control de los troncos vasculares y la ampliación del margen o sea de la incisión hacia el tórax incluso en caso de que haya necesidad de una toracotomía para la estirpación total del tumor la incisión subcostal bilateral o de chebrón normalmente se utiliza para poder resecar grandes tumores con afectación de la vena cava también puede utilizarse lumbotomía o incisiones subcostales que deben limitarse a masas de un tamaño no tan grande y que estén localizadas en la mitad inferior del unión la evolución de los tumores malignos retropitoneales primitivos está condicionada por el riesgo de residiva local más que por metástasis la resección del tumor en bloque con un margen de tejido normal así como ya dijimos antes es lo indicado por eso normalmente para asegurar la resección completa del tumor muchas veces se ve acompañada la estirpación de otros órganos que se encuentran relacionados al tumor que se puede dar hasta un 80% de los casos como el riñón como más común las glándulas suparrenales el vaso el colon o el páncreas la mortalidad posoperatoria es de aproximadamente 2% la supervivencia media haciendo una resección completa orilla a los 60 meses y a los 5 años podría estar entre el 40 y el 74% de los pacientes todas las series de sarcomas retropitoneales presentan una alta tasa de residuos local en algunos estudios hasta un 80% el tiempo medio de aparición de las residuos es de 15 a 24 meses por ello es necesario que se le siga de manera estricta a estos pacientes con estudios como la tomografía o la resonancia que podrían detectar residuos pequeños ya incluso resecciones consecutivas o interactivas pueden ser útiles incluso mejorando la supervivencia de los pacientes la terapia ayudante como la radioterapia y la quimioterapia complementan el manejo de estos tumores retropitoneales en muchos casos esto es controvertido pero en otros casos está más está demostrado que sí ayuda como idea general es posible que aumente tener una supervivencia libre de enfermedad en relación a los pacientes que no reciben quimioterapia o radioterapia o ambas la posibilidad de aplicar altas dosis de radioterapia se limita porque o sea por la posibilidad de daño al riñón como al intestino produciendo las enteritis actínicas la asociación de quimioterapia a las diferentes aplicaciones de la radioterapia puede conseguir una mejor evolución local y sistémica la principal indicación de radioterapia ayudante en los casos de tumores residuales que son irresecables en algunos en algunos tipos de tumores como en los linfomas se pueden obtener muy buenos resultados así como en el radiosarcoma neuroblastomas y los sarcomas indiferenciados incluso se plantea en varias en varias ocasiones en nuestro medio nosotros no tenemos poder hacer radioterapia intraoperatoria gracias 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 gracias